Bueno y hace tres días que ya se lanzó el servicio de buses nocturnos, ya al inicio obviamente las opiniones de los pasajeros fue totalmente positiva, pero con el tercer día del servicio como que algunos empiezan a dividir sus opiniones, hay algunos que dicen no, que todo sigue igual y que aparentemente no ven la presencia de estos buses. En la tercera jornada de su inauguración el servicio de estos colectivos recibió críticas positivas y también negativas de parte de los usuarios, algunos manifestaron que siguen esperando por bastante tiempo para poder abordar los buses, mientras que otros señalaron que realmente se notó una mejoría tras el inicio de dicho servicio, el cual también estaría a prueba por 90 días, en principio este es el plan beta que sería una prueba de 90 días. Por su parte, los conductores de los buses dijeron que hasta el momento no recibieron ningún tipo de quejas por el servicio que están prestando o el costo del pasaje, el cual es de 5.000 guaraníes. Entre las líneas de transporte público adheridas a esta modalidad se encuentran la línea 12, la línea 43 de la empresa Magno S.A., el 18, 26 y 52 de la firma Lince, además también la línea 44 de Cimex S.A., y el 51 y 27 de San Isidro S.R.L. y San Lorenzo S.A., respectivamente. Asimismo también, con los itinerarios fijados sobre las avenidas Mariscal López, Eusebio Ayala y Transchaco, se prevé dar cobertura a las ciudades de Asunción, también todos los alrededores de la capital, abarcando Luque Limpio Capiataño en Vila Maré y J. Augusto Saldívar. Para mí es lo mismo, porque estoy hace un rato ya caiendo. ¿Hace cuánto por ahí? Póndenle que estoy 20, 25 minutos por ahí. No, no hay tanta diferencia. Falta más. Falta más. Yo creo que falta más. La verdad que antes no, había raras veces, había partidas las dos, recién venía el primero. ¿Y ahora partidas de qué hora notabas? Y ahora el que viene, viene a las 12 y 45 más o menos. ¿Después ya viene enseguida otro? Después viene creo que a las 1 y media más o menos. ¿Pero hay? Hay. Lo bueno entonces para la gente que transita es que va por Mariscal López, por así decirlo. Sí, es bueno para la gente que trabaja en gastronomía. Hasta ahora no tengo ninguna queja de los pasajeros. Inclusive están muy agradecidos por el servicio que estamos prestando por la noche y madrugada. ¿La seguridad también? Y por eso es tranquilo. Por el momento está todo tranquilo. Hace tres días que estoy haciendo el mismo horario. Soy el primer vehículo que estoy cubriendo este plan piloto que se está poniendo a prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!